¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy haremos el análisis al siguiente set principal para nosotros TCG, Power of the Elements. En el video hablaremos de todas sus cartas, hablaremos de las más importantes, complementos de estas, cartas a las cuales pondría atención, algunas notas, consejos sobre muchas de las cartas, cómo aproximarse a múltiples de estas y unas cuantas cosas más. Esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, sumable recordatorio del uso de las estampas de tiempo para poder navegar a través de la información de la mejor forma posible. Sumado a que todo lo que expondréis será mi opinión. Si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenos en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda mejorar y continuar haciendo sus videos. Power of the Elements es el siguiente set principal para el juego. Su lanzamiento está programado para el 5 de agosto para nosotros TCG. Este se compone de 101 cartas diferentes, se rompen en las 80 cartas que pasan desde OCG y 21 cartas adicionales para nuestra versión, de las cuales tenemos 12 cartas originales, 8 importaciones y una reimpresión de increíble valor de colección. De las 101 cartas que se nos entregan, de las 100 cartas bases sin las reimpresiones, la distribución es de 10 cartas de rareza secreta, 14 de rareza ultra, 26 de rareza super y 50 comunes. Asimismo tenemos la aparición de 5 cartas en rareza Starlight Rare, 4 cartas son del mismo set que incrementan su rareza y una quinta que es añadida como valor de colección. Para este set será el Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer. Cada sobre entrega 8 cartas en rareza común y una foil. Cada caja entrega normalmente 2 cartas de rareza secreta, 4 cartas de rareza ultra y 18 super. Por si han estado alejados del juego un tiempo o como un simple recordatorio, las cartas de rareza rara han desaparecido para los sets principales hasta nuevo aviso. Los productos de Special Edition donde se entregaban las reimpresiones inmediatas de estas y en Rareza Unlimited también desaparecieron, provocando que cualquier carta tenga más valor precisamente por no tener una reimpresión programada pronto. Muchas de estas, su reimpresión tendría que ser para la Megalata de 2023. Los arquetipos que reciben soporte o que hacen su debut estarán apareciendo en su pantalla. Algunos pueden estar debutando y por ende recibiendo una cantidad considerable de cartas, mientras que otros puede que solo reciban una. Pero si ven su arquetipo aquí, sepan que su arquetipo está recibiendo soporte. Vamos a revisar todas las cartas del set. Para los arquetipos nuevos, primero tenemos el nuevo original de TCG. Estos son los GOTY, arquetipo de monstruos de atributo de agua tipo Fish que se concentran en la invocación de Synchro. Tienen características en común como que muchos de sus efectos requieren que se remuevan las mismas cartas, cartas de su tipo para poder llevar a cabo cierta acción. La siguiente Standby Phase después de que se remueven son invocados de forma especial al campo y durante el turno del oponente, si el monstruo en cuestión fue invocado de forma especial, permite realizar la invocación de Synchro. Por ahora el arquetipo cuenta con 7 cartas y es interesante la idea de poder hacer Synchro en el turno del rival. No obstante, como un arquetipo en solitario, por ahora ha dejado que desear. Pero los que disfruten de la invocación de Synchro o de remover cartas encontrarán un deck con mucho potencial. En Darkwing Blast se terminará de dar soporte al arquetipo, por lo que tiene espacio para mejorar mucho. Al mismo tiempo recuerden lo lastimoso de lo visto con V Trooper, que su segunda ola de soporte no hizo nada por el deck. Tienen rarezas de consideración, pero que podrían conseguir fácilmente con el paso de las semanas. Cuando tengamos todas sus cartas, le haremos su análisis correspondiente. Por la parte de los Splite, ahora llamados Sprite para nosotros TCG, es lo que se espera que modifique el meta. Arquetipo de monstruos de atributo Oscuridad y Fuego, de nivel 2 y de tipo Trueno. Se concentran en poder maximizar y utilizar cartas de nivel, rango e índice 2. Los monstruos pueden invocarse de forma especial al campo sin iniciar una cadena, siempre y cuando tengamos un monstruo de las características mencionadas en campo. Blue Jet son sus buscadores de monstruos y magias y trampas respectivamente. Red y Carrot son sus negadores que pueden tributar a un monstruo de las características mencionadas para poder negar, o incluso negar y destruir en caso de tributar a un monstruo del extra deck. Pixis es su carta orientada a la fase de batalla. Gigantic Sprite es un monstruo genérico que permite invocar cualquier monstruo de nivel 2 desde el deck, poniendo la restricción a ambos jugadores. Repito, a ambos jugadores a solo invocar monstruos por el resto del turno de ese mismo nivel, rango e índice. Elf da protección a los monstruos que apunta, permite revivir un monstruo de las características mencionadas y si el rival tiene monstruos en campo, permite incluso regresar monstruos de extra deck como un efecto rápido. Para sus magias y trampas, Starter es su Emergence y Teleport temática de una vez por turno. Perdemos vida igual al ataque del monstruo traído y nos pone bajo una restricción similar a la de Gigantic. Smashers es su forma de remoción que aun cuando es una carta costosa puede solucionarles muchos problemas. Por último, Gamma Burst es su Quick Play para poder ganar mucho más ataque. Sprite es la promesa competitiva que llega desde OCG, teniendo impresionantes resultados y provocando golpes algo como Total The Awesome. Diferencias significativas en TCG como la ausencia de Maxi y la presencia de 3 Total The Awesome podrían significar que será incluso un deck más potente. En unos días haremos el análisis a profundidad del mismo, pero ya tenemos un video de un vistazo rápido de estos en caso de que quieran saber a grandes rasgos qué es lo que hace el deck. Vale la pena mencionar a Elf y Gigantic, cartas increíblemente genéricas que pueden utilizar en caso de usar o basarse en una estrategia de estos niveles, rangos e índices. Podrían llegar a sorprenderse de lo que pueden entregar. Para los Tiralaments, ahora llamado Tiralaments para nosotros TCG, es un arquetipo de atributo de oscuridad, monstruos en su mayoría de tipo agua y están enfocados a la invocación de fusión. Comparten ciertos elementos, como que al ser invocadas por su efecto, permiten enviar cartas desde el tope del deck al cementerio. Su efecto compartido para provocar la fusión es que si son enviadas al cementerio por efecto de carta, permite invocar por fusión usando materiales desde la mano, campo y o cementerio, poniéndolos en el fondo del deck y usando la carta que está activando, facilitando las capacidades de este deck y no poniendo restricciones sobre solo invocar monstruos temáticos. Merli tira cartas y es invocada de forma normal especial. Havnis, cuando un monstruo del oponente activa un efecto, como un efecto rápido se puede invocar de forma especial y tiramos las cartas. Y Shiren se puede invocar de forma especial al campo en nuestra main phase. La carta que desentona de estas es Reino Heart, que en su invocación normal o especial es su Armageddonite temático. Y si es enviada al cementerio por efecto de una carta, se puede invocar de forma especial, pero se remueve cuando deja el campo. Y si lo hacemos, enviamos una carta Tirulamint desde nuestra mano al cementerio. Para sus fusiones tenemos por ahora 2. Tenemos a Kit Kados, que pide un monstruo Aqua y un monstruo Tirulamint. Si es invocada de forma especial, permite tomar una carta Tirulamint para añadirle la mano o tirarla al cementerio. También permite seleccionar un monstruo que el oponente controla para invocar un monstruo Tirulamint desde mano, cementerio y de hacerlo, enviamos ese monstruo al cementerio. Y si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, enviamos las 5 cartas en el tope del deck al cementerio. Paraido Heart, su otra fusión, pide específicamente a Reino Heart y 2 monstruos Aqua. En su invocación especial o cuando 1 o varios monstruos Aqua fueron enviados al cementerio por efecto de carta, permite seleccionar una carta que el oponente controla para regresarla de vuelta al deck. Y si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, permite invocarla de forma especial y enviar un Tirulamint desde el deck al cementerio. Para sus magias y trampas, para su campo tiene 3 efectos. En su activación, permite añadir un Tirulamint o un Visas Starfrost del deck a la mano. Monstruos de fusión y Tirulamint ganan 500 de ataque. Y si uno o varios monstruos Tirulamint regresan desde el campo y o del cementerio de vuelta al deck o al extra deck, permite seleccionar una carta en campo y destruirla. De sus trampas, Metanoise. Si controlamos Tirulamint o Visas Starfrost, permite seleccionar un monstruo boca arriba que el rival controla para ponerlo boca abajo. Enviar un monstruo Tirulamint desde el deck al cementerio. Si es enviado al cementerio por efecto de carta, permite añadir un monstruo Tirulamint desde nuestro cementerio para añadirle a la mano. Zulieck con el mismo requerimiento de Metanoise para seleccionar un monstruo de efecto del rival para negar sus efectos. Y si es enviado al cementerio por efecto, permite añadir un Tirulamint desde el deck a la mano. Y la última es Crime. Cuando una magia, trampa o efecto de monstruo está activado con los requerimientos de monstruos de arquetipo relacionados, negamos la activación y revolvemos esa carta de vuelta al deck. Y de ser enviado al cementerio, permite recuperar un Tirulamint desde las removidas. Tirulamint también es una promesa competitiva por lo que hemos visto desde OCG. Tiene de diferencia con Sprite, que no está completo. Sus complementos llegan en Magnificent Mavens. Y es un deck más potente, pero que también tiene menos salidas naturales a lo que se enfrenta. Aun con esto, debido a la flexibilidad para fusionar y obtener el máximo de estas, sigue siendo un deck que tiene muchísima promesa y que revisaremos mucho más a fondo en su video de análisis en unos días. Por último tenemos a los Burno Silph, antes llamados Burnalizer. Son un motor de atributo de tierra, monstruos en su mayoría de tipo Fairy. Los monstruos comparten el efecto de que podemos descartar esta carta y otro monstruo o carta Burno Silph como costo, para poder llevar a cabo cierta acción y luego invocar de forma especial un monstruo de atributo de tierra desde el cementerio. Y ponen la restricción de no poder activar efectos de monstruos por el resto del turno, excepto monstruos de atributo de tierra. Para lo que hace cada uno, Flourishing Hills permite añadir una carta Burno Silph desde el deck a la mano. También hace que monstruos Burno Silph que controlamos no puedan ser destruidas por efectos de cartas. Awakening Forest envía un monstruo de tierra que pueda ser invocado de forma normal o colocado del deck al cementerio con un nombre diferente. También permite seleccionar un Burno Silph que controlamos para duplicar su ataque. Flowering Fields añade un monstruo de tierra del cementerio de vuelta a la mano. Y nuestro oponente no puede seleccionar monstruos Burno Silph que controlamos con efectos de cartas. Y Thowing Mountains permite robar una carta. También permite seleccionar un monstruo Burno Silph que controlamos para hacer un segundo ataque cada fase de batalla este turno. Corolla es su magia continua que monstruos tierra que controlamos son tratados como monstruos Burno Silph. Y una vez por turno permite sustituir el costo de un Burno Silph por solo descartar una carta. Changing Season permite seleccionar un Burno Silph en cementerio para invocarlo o añadirlo a la mano. Y en turno del oponente, si no tenemos cartas en mano y excepto el turno que fue enviado al cementerio, permite removerla para invocar tantos monstruos Burno Silph como sean posibles con hombres diferentes desde cementerio. Pero lo regresamos a la mano al final del turno. La última es Flower Bots que permite seleccionar cartas boca arriba que nuestro oponente controla igual y hasta el número de monstruos tierra que controlamos con hombres diferentes que fueron invocados desde el cementerio. Regresamos a esos monstruos tierra a nuestra mano igual al número de cartas seleccionadas. No han tenido un impacto de consideración pero acaban sirviendo como extensiones muy interesantes para muchas estrategias. Dependiendo que tanto se necesite de generar el cementerio o con que se emparejen, podrían llegar a ser cartas muy buenas. Flourishing Hills y Thowing Mountains han demostrado ser las cartas más útiles, aunque dependerá mucho de su estrategia de con lo que lo quieran combinar y el poder que les va a dar. Para estrategias que reciben soporte significativo para la estrategia de Neos, Neospation, Neospace y todo alrededor del Elemental Hero Neos, tenemos soporte significativo, piezas de Main Deck y Extra Deck, las cuales explicamos a profundidad en el análisis de esta estrategia. Hablando a fondo sobre las cartas rápidamente, Spirit of Neos funciona como su buscador, muro defensivo y una forma adicional de poner a Neos en campo, lo cual es ideal para obtener ventaja y luego cambiarla por el monstruo de vainilla. Cross Keeper es genérico respecto a que puede ayudar mucho que pueda poner fusiones Elemental Hero en campo, dando velocidad e incluso regresando piezas de vuelta al deck. Shining Neos Winkman es una nueva fusión que tiene un requerimiento alto pero un pago interesante, como un buen incremento de ataque basado en el número de monstruos que tenemos en cementerio, destrucción sin hacer target igual al número de atributos en campo y hacer daño al oponente igual al ataque del monstruo destruido por batalla. Engage Neospace pide como costo enviar de la mano y del deck un Elemental Hero y un Neospation para poder invocar un Elemental Hero de nivel 5 superior y luego añadir una polimerización del deck o el cementerio a la mano. Nos permite solo invocar por fusión el turno en el que se activa. Instant Contact es su versión de Instant Fusion para monstruos de nivel 7 e inferiores. En su deck Hogar permite acceder a efectos de monstruos cuyos materiales no vamos a tener en uso y para otros decks es tal cual una versión nueva de Instant Fusion. End Wave permite sacar provecho de cuando se está fusionando para un Elemental Hero, estar reviviendo piezas o trayéndolas desde el deck. Over Fusion permite mostrar un monstruo en extra deck, mano o deck para hacer que un monstruo en campos que sea usado como material de fusión este turno gane ese nombre. Tiene de restricción que si no tenemos aneos el material se va de vuelta al deck y si tenemos aneos en campo cementerio la pieza cae al cementerio, ayudando a poder usar los nombres de cartas tipo Garnet. Y por último Favorite Contact para poder poner las fusiones que piden a los no Spatian en el turno del rival para poder obtener su máximo poder, incluso de esto revolviendo piezas de mano, campo cementerio y removidas. Sobre el soporte es bastante bueno lo entregado, debido a problemas iniciales de la estrategia está lejos de ser una opción competitiva, pero se hace bastante viable el uso del deck. Para el soporte Gem Knight tenemos a Scatter Fusion, nueva magia continua que permite en la main phase y si el oponente controla un monstruo, invocar por fusión a un monstruo Gem Knight que no sea de tipo roca desde el extra deck, usando monstruos desde el deck como material, y nos restringe a no invocar monstruos desde el extra deck por el resto del turno, excepto monstruos Gem Knight. Y cuando se va del campo, destruimos todos los monstruos invocados por el efecto de esta carta. Parse permite que si el oponente controla un monstruo, descartar esta carta para colocar una magia continua de fusión desde el deck, pensado para poner Scatter Fusion, y nos pone la restricción de los Gem Knight desde el extra deck por el resto del turno. Y si es usada como material de fusión y enviada al cementerio o removida, permite añadir un monstruo Gem Knight desde nuestro cementerio de vuelta a la mano. Lady Rose Diamond, una vez por turno del oponente, la primera vez que uno o varios Gem Knight que controlamos fueran a ser destruidos por efecto de carta no son destruidos, y durante nuestro turno, cuando el oponente activa un efecto como un efecto rápido, permite remover una carta Gem Knight desde nuestro cementerio, para seleccionar una carta boca arriba que controla al rival para destruirla. Por último, Brilliant Rose, siempre es considerar una carta Gem Knight, permite descartar una carta Melodius o Gem Knight para invocarla de forma especial desde la mano, y una vez por turno, permite enviar un monstruo Gem Knight o Melodius desde el extra deck al cementerio como costo, para ganar el nombre, atributo y tipo del monstruo enviado hasta la fase final. Del soporte, al no ser un jugador Gem Knight como tal, desconozco qué tan bueno es el soporte. Fuera de que la fusión tristemente deja los nombres más importantes de fusión sin poderse invocar por su tipo, Brilliant Rose ayuda mucho más a las versiones puras de Melodius de lo que lo hace con Gem Knight, va a ser interesante lo que podrán hacer, aunque tristemente no hay nada genérico, a menos que entreguen en el futuro cartas de fusión continuas que se puedan buscar con Quartz. Para los Vendred, Scar, si es enviada al cementerio, permite añadir una magia o trampa Vendred del deck a la mano. Si uno o varios monstruos en el campo son tributados mientras esta carta está en cementerio, permite remover otro monstruo zombie de cementerio para invocarlo de forma especial, y si lo hacemos mientras esta carta está en la zona de monstruo boca arriba, no podemos invocar monstruos de forma especial fuera de monstruos Vendred. Pensador para poder buscar sus rituales o trampas de forma simple, aun con la restricción que presenta es fácil de poner en campo y cubre los niveles de algo como el Revendred Slayer. Scavenger se puede invocar con cualquier ritual de Vendred. Durante la main phase como efecto rápido permite tributar a otro monstruo zombie, y esta carta gana en ataque el ataque original de la carta tributada hasta el final del turno. Y si controlamos a Revendred Slayer y esta carta está en nuestro cementerio, permite invocarla de forma especial, pero la removemos cuando deja el campo. Ritual que deja mucho que desear fuera de corregir un tanto la ausencia de más ataque de la carta, cosa que incluso a Vendred Slayer podía hacer de buena forma. Por último tenemos Revenos Vendred, es otra magia de ritual. Permite invocar un monstruo Vendred desde mano de eco-cementerio en modo de defensa boca abajo, excepto Scavenger, su nuevo ritual, y luego aplicar el siguiente efecto. Invocamos por ritual cualquier monstruo de ritual Vendred desde nuestra mano-cementerio tributando monstruos que controlamos, incluyendo el monstruo invocado de forma especial por esta carta, cuyos niveles totales igualen o excedan el nivel del monstruo de ritual. Magia increíble para poder traer al campo, aun si es por un solo momento, el nombre que necesitan para poder dar el efecto que estamos buscando. Por los niveles de los monstruos de main o por los rituales, será difícil que se exceda, pero la potencia que da la carta es muy alta, quitando el monstruo de ritual y soporte que agradecerán todos los jugadores de la estrategia. Es un paso en la dirección correcta para hacerlo un deck funcional en solitario y no como un motor para ciertas jugadas. Crowler Soma permite seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos para invocarlo de forma especial y poner el monstruo seleccionado boca abajo. No puede cambiar su posición por el resto del turno, y durante nuestra main phase podemos reducir los niveles de esta carta por 2 o 4, y si lo hacemos, invocamos monstruos crawler con nombres diferentes desde nuestra mano de eco-cementerio, cuyos niveles igualen el monto reducido en modo de defensa, sea boca arriba o boca abajo. Impresionante carta que da soporte para crawler, poner 2 o 3 cuerpos de forma adicional en campo, el poder ser de nombres diferentes y de diferentes partes, permite cortar el uso de muchos de estos, e incluso los puede traer boca arriba o boca abajo para poder usarlos como material de link o para obtener sus efectos de forma posterior. Es impresionante el salto de poder que dan con la misma, y si son fanáticos del deck o si en algún punto les gustó, es una carta que van a tener que jugar. Para el soporte de constructores de decks, para las exocisters, primero tenemos a Marta. Si no controlamos monstruos o solo controlamos monstruos de exí, se puede invocar de forma especial desde nuestra mano, y si lo hacemos, invocamos de forma especial a él y desde nuestro deck. No podemos invocar monstruos el turno que activamos este efecto excepto monstruos exocisters, y tiene el efecto usual de las exocisters de que si el oponente mueve algo de cementerio, se puede usar como material de exí completo para sus cartas temáticas. Returnia es una trampa normal que si todos los monstruos que controlamos son exocisters, pagamos 800 puntos de vida y luego seleccionamos una carta que el oponente controla o en su cementerio, la removemos y luego aplicamos uno de estos efectos. Inmediatamente después de que el efecto resuelve, invocamos un monstruo exocister de exí usando monstruos que controlamos, o si invocamos por exí este turno, podemos remover una carta que nuestro oponente controla sin hacer target. Soporte impresionante para la estrategia. Marta implica que podemos hacer la invocación de exí sin depender de nuestro oponente, e incluso en turno 1 sin estar gastando recursos de forma adicional. Returnia tiene repercusiones increíbles. El poder remover una carta que el rival controla o en su cementerio no solo permite controlarlo, sino que sus otros dos efectos sea poder invocar por exí, incluso esto permite ir por magnífica en el turno del rival utilizando un exí previamente en campo, o incluso el segundo efecto con algo como Mikailis, sería una forma de poder remover hasta 3 cartas por turno del rival. El soporte hacia exocister era una amenaza bastante real. Todavía tiene su problema de que es dependiente del formato y un tanto del rival, pero estas cartas lo harán una opción mucho más seria, y en un formato como el que viene en el que el uso del cementerio es algo muy necesario, promete mucho para el futuro. Para Mat Mech Circular, permite enviar un monstruo Mat Mech, excepto otra copia de este del deck al cementerio, para invocarlo de forma especial desde la mano, y no permite atacar más que con un monstruo por el resto del turno. Si un monstruo Mat Mech es invocado de forma normal especial a nuestro campo, mientras controlamos este monstruo, permite añadir una magia o trampa temática del deck a la mano. Impresionante carta que mejora todos los planes de juego que tiene su deck. Es una pieza que desencadena combos impresionantes para generar ventaja a través de cartas cybers. No subestimen lo que hace esta carta en solitario o en su estrategia hogar. Es muy recomendable que busquen combos utilizando esta carta para que puedan ver la magnitud de poder de esta. Para los Punk, Dragon Drive de nivel 8 pide un Turner Psychic. Si es invocada de forma especial por el efecto de una carta Punk o por Synchro, permite pagar 600 puntos de vida para tomar un monstruo a nivel 3 Psychic desde nuestro deck y añadirlo a la mano o enviarlo al cementerio. Este efecto es genérico, por lo que incluso puede buscar algo como Ghost Togger. Si nuestro oponente activa una carta o efecto en respuesta a la activación o uso de una carta Punk, mientras esta carta está en cementerio, podemos invocarla de forma especial. Para Extreme Session, permite remover una carta Punk desde el cementerio para invocar un Punk desde la mano. Y si un monstruo Psychic que controlamos pagó puntos de vida para activar su efecto, permite robar una carta. Este efecto se puede usar hasta dos veces por turno. Interesante soporte entregado Punk, que llena en espacios como un Synchro de nivel 8 temático para poder hacer muchas más jugadas, incluso pudiendo buscar otras cartas y el hecho de que se quedaba sin recursos rápidamente. Por la parte, Extreme Session es su primera carta de magia útil, haciendo que algo como Wagon hasta ahora inútil tenga valor, incluso en el proceso dando robos. Es difícil decir el futuro de las cartas. En versiones puras serán herramientas increíbles, pero para su uso como motor dependerá un tanto de los combos o cómo podría estar luciendo la lista. El campo es un tanto genérico para todo lo que quieren hacer las estrategias que se basan en el tipo Psychic. Para el soporte rica, Princess se puede invocar de forma especial desde la mano en la main face, pero mientras lo tenemos boca arriba en campo, no podemos invocar nada que no se aplanta. Cuando nuestro oponente activa un efecto de monstruo mientras controlamos un monstruo rica como un efecto rápido, podemos revolver esta carta desde nuestra mano, cementerio de vuelta al deck y tributar un monstruo tipo planta. Negamos ese efecto. Para Concon, su campo, si controlamos un monstruo rica, permite traer una magia o trampa directamente desde el deck a la zona de magias y trampas, pero no podemos invocar monstruos por el resto del turno fuera de monstruos tipo planta. Una vez por turno, si fuéramos a tributar un monstruo o planta que controlamos para activar una carta o efecto de una rica, podemos tributar un monstruo boca arriba que el oponente controla. Princess es un cuerpo adicional e incluso una suerte de negador. Listemente implica perder ventaja en campo, pero es algo que el deck no tenía previamente. Concon es su buscador de magias y trampas, lo que se podía hacer antes con Mudan de nivel 6, pero que era muy difícil obtener su ventaja. También permite tributar un monstruo boca arriba en lugar de uno nuestro, cuando estamos activando nuestros efectos, acelerando lo que podría darnos teardrop y mermando el campo del rival. Es excelente soporte, pero nada de consideración como para lanzarlos al siguiente nivel. Tenemos una sorpresa significativa en este set y nos están llegando cartas que tendrían que haber aparecido en un Legendary Duelist. Para el soporte Morphtronic, debido al alcance de las cartas y que tendrían que ser revisadas por separado, vale la pena mencionar que estas fueron tomadas de lo que hubiéramos tenido en el futuro como un Legendary Duelist. Las cartas que vale la pena considerar y mencionar son el Morphtronic Telephone, que puede invocar otra pieza de sí mismo desde Cementerio, lo que hemos visto que se puede envolver en FTKs de Generados, y el Gadget Gamer, que en su invocación normal puede buscar cualquier monstruo de tipo máquina. Las demás cartas están muy orientadas a lo que quiera ser este deck. Tiene que ver con cartas de equipo, sea para usarlas, tirarlas, cartas que pueden tener efectos como equipos y similares. El Power Tool Dragon recibe una versión mejorada, pero que no tiene mucho más que ofrecer. Para el soporte de los Structure Decks de Alba Strike, tenemos Albas de Ashen. Gana el nombre de Fallen of Albas en Campo Cementerio. Mientras haya una fusión de nivel 8 en nuestro Cementerio, gana 200 de ataque por cada monstruo en nuestro Cementerio, y nuestro oponente no puede seleccionar otra carta con efectos de cartas. Si uno o varios monstruos que controlamos dejan el campo por efecto de carta del oponente, mientras esta carta y un monstruo de fusión están en nuestro Cementerio, podemos invocar de forma especial esta carta, lo que da un cuerpo adicional e incluso una protección que no son muy útiles o valiosas. Por la parte de Branded Expulsion, tributamos un monstruo de fusión para seleccionar dos monstruos que no sean de fusión, que están removidos y o en cualquier Cementerio para invocarlos uno en cada lado del campo. Si tributamos una fusión que menciona al Fallen of Albas, podemos invocar ambos monstruos a nuestro lado del campo en modo de defensa. Interesante carta de trampa para poder quitar fusiones del campo y obtener ventaja como de recuperar cartas removidas o de Cementerio. Darle algo al oponente en conjunto de Fallen of Albas o para que alguna fusión pueda activar su efecto tiene sentido. Sin mucha experiencia de lo que permitiría a Branded, es difícil decir el alcance de la carta, pero teniendo múltiples buscadores y con la capacidad de recuperar, cambiar y proteger, podría ser un elemento importante. Loris, Lady of Lament, es para lo que es Lady of Darkness. Permite seleccionar 3 o 6 trampas normales en nuestro Cementerio para ponerlas en el fondo de nuestro deck en cualquier orden y robar una carta por cada 3 cartas regresadas. Si uno o varios monstruos son tributados o si una o varias trampas normales son enviadas a nuestro Cementerio por efecto de carta del rival, podemos seleccionar una trampa en nuestro Cementerio y ponerla boca abajo en campo. Carta que en papel puede ayudar con el reciclaje y la recuperación de recursos, algo que le pesa al deck y que otras cartas como Malice muchos jugadores han tenido sus dudas sobre jugar. Tristemente no tiene buenas opciones para ponerse en campo cuando querríamos usar la invocación normal para algo como Lilith o Alice para sacar más ventaja. Incluso el poder regresar y robar requeriría que las jugadas salieran muy bien para un juego largo por lo que no se ve que tuviera mucho futuro. Para soportar que tipos recientes primero tenemos a la Maze Attraction Thrill Train. Para los Amazement tiene una muy buena pieza de soporte. Tiene las características usuales de este tipo de carta y dependiendo de a qué monstruo esté equipado es lo que nos dará. Si está equipada a un monstruo nuestro podemos cambiar la posición de batalla del monstruo seleccionado y luego nuestro oponente selecciona una trampa Attraction en nuestro Cementerio y la ponemos boca abajo en nuestro campo. Tristemente es decisión del rival, pero de tener solo cartas útiles como Horror House o Cyclocoaster podría ser una buena forma de obligarlo a esto. Si es a una carta y al rival removemos el monstruo equipado hasta la fase final. Aspecto que ayuda mucho a quitar cartas que le generan muchos problemas al deck. Drill Train es una excelente carta de soporte. Es aire fresco considerando el fiasco que han sido las demás piezas de soporte desde el debut de la estrategia. No alcanza para dar el salto a un juego más potente pero en definitiva es una carta que se agradece para los jugadores del deck. El Gonkansu Ship Shari Red gana el nombre de Gonkansu Ship Shari es decir su vainilla en todas partes menos como carta removida lo que ayudaría que pudiera sustituir o ayudar mucho a lo que el deck pide y necesita para sus efectos. El único efecto del cual escapan sus capacidades es cuando está como material de Xi. Allí sí tendría su propio nombre y algo como Shirawo no podría activar su efecto. También permite revelar otro Gonkansu Ship Shari en mano para invocar a este desde la mano y luego aplicar el siguiente efecto. Invocamos de forma especial un monstruo Gonkansu Ship Shari pero negamos sus efectos. Luego invocamos de forma especial un monstruo de Xi que menciona el nombre del monstruo invocado usando ese monstruo y esta carta como material. Impresionante carta de soporte. Al no ganar siempre el nombre Shari permitiría incrementar la consistencia de las jugadas. Al mismo tiempo y con el complemento correcto esta carta se hace una carta para ser un Xi. Lo impresionante es que incluso podemos elegir qué traer del deck y poniendo el monstruo que invocamos. Y por ser tratado como el vainilla en campo tendríamos el robo no importa qué. Es una carta que mejora mucho su deck. Ice Hade Creation a Ejiro Casis. Mientras esta carta está equipada un monstruo el monstruo equipado gana 400 de ataque y defensa por cada monstruo removido. Si esta carta está en nuestra mano o cementerio como un efecto rápido permite seleccionar un monstruo Ice Hade que controlamos y se lo equipamos. Mientras esta carta está equipada un monstruo podemos invocarla de forma especial. Carta que sirve como una suerte de trampa de batalla. También es un cuerpo de consideración y tuner generando jugadas de sincro para los Ice Hade algo que no habíamos visto antes. Ice Hade tiene elementos de motor y como una suerte de cartas tipo Flood Gates potentes pero siguen sin poder funcionar por la ausencia de algo que los pueda unificar o acelerar. Para el soporte Melfi Wally tiene los efectos usuales de los Melfi de cómo se puede invocar al final del turno o cómo puede regresar a la mano. Su efecto específico de este es ser una suerte de Rescue Rabbit temático poniendo dos nombres diferentes Melfi desde el deck al campo. Pini es muy único debido a ser atributo de agua ser un tuner y que se puede invocar de forma especial desde la mano como un efecto rápido si en este turno un monstruo boca arriba Beast se regresó a la mano. Así que incluso con el uso de cartas como Alpha, Master o Beast podemos obtener este efecto. Inmediatamente después de que se invoca podemos invocar por sincro un monstruo de sincro usando solo esta carta que controlamos y monstruos Melfi que tenemos en mano pensado para ir por Merry o incluso sincros diferentes de niveles 4, 6, 8, 10 o 12. Durante la fase final si esta carta está en nuestro cementerio permite seleccionar un monstruo de Exit Beast que controlamos para acoplarse a ella como material dando sinergia con los efectos de Merry. Hablando de Merry es su sincro temático de nivel 4. Si es invocado de forma especial seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo y lo regresamos a la mano. Si nuestro oponente invoca de forma normal o especial uno o varios monstruos o si un monstruo del oponente selecciona esta carta para atacar podemos regresar esta carta de vuelta al extra deck y luego invocamos un monstruo de Exit desde el extra deck poniendo uno de los nombres útiles o necesarios para que Pini se pueda poner como material. Por último, Staring Contest podemos revelar un monstruo Beast desde nuestra mano para añadir un monstruo Melfi con nombre diferente desde nuestro deck a cementerio a nuestra mano y ponemos el monstruo revelado en el fondo del deck. Al inicio de la fase de batalla el oponente podemos revelar cualquier número de monstruos Melfi en nuestra mano y los mantenemos revelados durante esa fase de batalla. Monstruos que nuestro oponente controla pierden ataque igual al combinado de ataque y defensa de los monstruos revelados por este efecto. Soporte interesante para Melfi el tener un rota incrementaría su consistencia aun si hay que devolver piezas. El juego de poder regresar más cartas a la mano del rival es útil. El único efecto que deja mucho que desear es el de Pini y de ponerse como material al final del turno ya que ese juego es lento y también es mucho del pecado original de Melfi. Aun con esto tiene sinergias y oportunidades interesantes para cartas genéricas como Monstruos Beast o Monstruos de Syncron y elevan mucho el poder del deck pero nada para el competitivo. Para el soporte Scareclaw llega su Link 1 y su Quick Play. Lightheart ayuda mucho a facilitar sus jugadas buscando su campo y también teniendo una capacidad de poder regresar desde el cementerio teniendo avisas Starfrost. Por la parte de su Quick Play Struddle permite onegar un efecto cuando se hace target a uno de nuestros monstruos temáticos o poder ganar ataque facilitando mucho la misión de hacer OTK. Es soporte decente es muy bueno en Link mucha más información y revisión en el video dedicado a los Scareclaw como un arquetipo. Para el soporte Eterion Alacia permitiría poder invocar un monstruo equipado lo que parece poco pero el tener cuerpo o más daño es bastante útil. Irregular es una carta tremenda puede invocarse equipando hasta 3 monstruos Eterion ganando sus ataques y siendo una amenaza en el proceso. Se puede invocar como si fuera un monstruo de unión e incluso si descartamos su roda permite destruir todos los monstruos del rival. Es soporte impresionante para lo que es Eterion como una estrategia pura no como un motor. También tenemos muchos más detalles de las cartas en el video dedicado a la temática de Eterion. Para las mejores cartas y genéricas que está entregando este set primero tenemos Ultimate Slayer magia que el oponente no puede activar efectos de monstruos en respuesta a su activación. Permite enviar un monstruo desde nuestro extra deck al cementerio y luego seleccionar un monstruo que controla al rival con el mismo tipo de carta para revolverlo de vuelta al deck. Recuerda cartas como Dogmatica Punishment no se puede responder y es una excelente carta genérica mucho más considerando que seguimos recibiendo cartas que tienen efectos por caer al cementerio no importa la forma. Idealmente cartas como Elder Entity Enties serían las que darían más valor y será una carta importante de formato a formato. Garura Wings of Resonant Life pide dos monstruos con el mismo tipo y atributo pero nombres diferentes. Cualquier daño caza al rival se duplica y si es enviada al cementerio robamos una carta. Nuevo blanco de superpolimerización para castigar estrategias que idealmente son de monotipo y atributo. Hace más viable el uso de superpolimerización e incluso emparejada con algo como Dogmatica Punishment o la ya explicada Ultimate Slayer tiene incluso un robo. Aus of the Earth Channeler tiene el mismo efecto que su versión de viento. Permite descartar esta carta y un monstruo de atributo de tierra para buscar un monstruo de tierra con 1850 de ataca o menos pero nos restringe a solo activar efectos de ese mismo atributo por el resto del turno y cuando un monstruo de tierra es destruido por batalla permite invocarla de forma especial desde la mano. Buscador da una impresionante cantidad de estrategias. Es una carta costosa pero poder ver starters específicos la hacen una excelente opción dependiendo de en qué decla estén utilizando. La Kurikara Divine Carnage no se puede invocar de forma normal o colocar. Debe ser invocada de forma especial desde nuestra mano tributando todos los monstruos boca arriba en el campo que activaron su efecto este turno en la zona de monstruos del rival. Cementerio del oponente para invocarlo de forma especial a nuestro campo. Carta que hizo mucho ruido en su aparición pero que no fue utilizada al final. Tiene muchas aplicaciones se le compara con Ibiru por lo que puede hacer o no hacer. El tributar al menos un monstruo del rival implicaría que sería un monstruo de 3000 de ataque suficiente para poder pasar sobre muchos de los monstruos que tiene el rival. Lastimosamente todavía tenemos que estar provocando los efectos del rival aunque poder estar robando algo del rival de su cementerio podría estarnos dando un monstruo jefe de consideración. Es una carta que podría tener mucho valor de formato a formato o que puede castigar jugadores que no sepan usar sus efectos o que no tengan más negadores. La última es el Ashura King. Exide a rango 3 que pide 3 o más materiales. Mientras esta carta tiene material puede atacar ese número de veces cada fase de batalla igual al número de materiales que tiene. Al inicio del Damage Step gana 200 de ataque de forma permanente y cuando el efecto de otro monstruo es activado como efecto rápido permite negar y destruir esa carta. Monstruos de exigenerico que dan negaciones e incluso buena presencia de batalla en campo. Se siente excesivo el requerimiento de monstruos para su efecto pero estrategias que puedan poner muchos de estos en campo agradecerán la ayuda. Idealmente puede darnos una negación y luego ser posteriormente mejorado a algo como Downer, Magician y Zeus para mejores resultados. Para cartas medianamente buenas tenemos al Carthorin de Hidden Gem of the Seafront. Permite descartarla para invocar de forma normal un monstruo de tierra o agua de forma adicional a la invocación normal por turno. Si controlamos uno o varios monstruos de tierra o agua mientras esta carta está en cementerio permite invocarla de forma especial pero la removemos cuando deja el campo. Es un increíble extender para estrategias con debilidad o dependencia a la invocación normal que compartan estos atributos. El Emperor Tanuki's Critter Count no puede ser tributada en campo y mientras está en campo cuando invocamos por ritual podemos también mandar un monstruo desde nuestro extradec al cementerio para uno de esos monstruos. Tristemente la carta no tiene sinergia ni buenos argumentos o formas de emparejarse con alguna estrategia de ritual pero el poder usar más piezas de extradec es algo que podría ser útil en el futuro. El Night Meld de Dark Bonder permite tributar un monstruo para invocar desde el deck un monstruo con el mismo tipo atributo a nivel ataque y defensa que el monstruo ha tributado pero con un nombre diferente en caso de tributar algo del extradec permite hacer lo mismo pero desde el extradec carta que no tiene mucho uso en papel pero que dependiendo de su deck o las cartas de soporte en el futuro puede ayudar a circular a través de nombres o arquetipos fijos. Terrors of the Overroot seleccionamos una carta que el oponente controla y una carta en su cementerio enviamos esa carta del campo al cementerio y si lo hacemos colocamos la otra carta en su campo carta que puede lidiar con monstruos molestos del rival y cambiarlos por otra carta que no tenga más uso tienen el peligro de que si el rival no tiene más cartas no se puede usar o incluso poder regresar algo útil pero como una remoción diferente puede servir. El Dracotopian ahora cuando un monstruo o el oponente activa su efecto en campo negamos la activación y si lo hacemos destruimos esa carta luego podemos aplicar el siguiente efecto removemos un monstruo desde nuestra mano y si lo hacemos invocamos de forma especial el monstruo que fue destruido y enviado al cementerio por este efecto pero negamos sus efectos versión con mucha menos fuerza y restricción que a Solemn Strike el solo castigar en campo le quita mucho uso tiene usos interesantes para decks que pueden obtener beneficios de remover sus propias cartas y poder poner monstruos si unos varios monstruos son enviados de la mano al cementerio mientras esta carta esté en cementerio permite invocarla de forma especial pero se regresa al fondo del deck cuando abandona el campo monstruo nivel 8 que podría servir como un cuerpo adicional para poder tener jugadas de extra deck adicionales de usarse como material de exil la carta podría continuar cayendo y usando ese efecto Moray of Avaris removemos un monstruo boca arriba de tipo fish, sea serpent o aqua que controlamos como costo para robar dos cartas carta pensada para apoyar a los goti pero que dando poder de robo podría ser una carta interesante para este tipo de estrategias en el futuro y por último el Grand Tusk Dragon si es invocado de forma normal especial podemos seleccionar hasta otras dos cartas en el campo para destruirlas y si lo hacemos gana 600 de ataque por cada carta destruida carta que puede ayudarnos a generar destrucción al rival o obtener ciertos efectos nuestros su problema es el nivel y formas de ponerlo en campo pero podría ser una carta de tipo tech por ser una carta de tipo dragón o atributo de tierra para utilizar con los Burn of Silve para cartas malas o que simplemente no van a tener más uso tenemos a Eka de Flame Body es invocada de forma normal o especial permite seleccionar una carta de monstruo boca arriba 500 de ataque soporte Infernoble Night inesperado que podría ayudar a poner más presencia en campo el Hydralander Orbit si tenemos 4 más monstruos en nuestro cementerio y no tenemos nombres repetidos en cementerio permite tributar esta carta para excavar cartas en el tope de nuestro deck igual al número de monstruos en nuestro cementerio y si lo hacemos si 2 o más monstruos que fueron excavados y todos tienen nombres diferentes podemos agregar uno de esos monstruos a nuestra mano ponemos las otras cartas en cualquier orden en el tope también permite removerla de cementerio para seleccionar un monstruo en cementerio y ponerlo en el fondo del deck carta para poder aprovechar un poco más el efecto del Hydralander original y también puede servir como una forma lenta de reciclaje digijamming durante el calco de daño si un monstruo pelea mientras un monstruo con 1000 de ataque o más está en campo el ataque de todos los monstruos que están actualmente en campo se reducen 1000 puntos de vida por cada 1000 puntos que tengan pasa lo mismo con la defensa y si esta carta es destruida aplicamos los ajustes de ataque y defensa a todos los monstruos en campo hasta el final del turno carta demasiado específica para poder castigar estrategias del rival debe ser usada en un deck que las diferencias y modificaciones conlleven un beneficio claro y no que por usarla solo podamos vencer monstruos un tanto más altos de ataque del rival en el Double Dust Tornado Twins seleccionamos cualquier número de cartas boca abajo en nuestra zona de magias y trampas regresamos esta carta a la mano en conjunto de ese mismo número de cartas boca abajo luego podemos colocar magias y trampas desde nuestra mano igual al número de cartas regresadas por este efecto carta para cambiar de lugar o eludir efectos de selección en campo podría ser útil para algunas estrategias que se beneficien de activar cartas de trampa como los Labyrinth o las Trap Tricks el Pit Knight Early link 2 genérico que pide dos monstruos de efecto cuando un monstruo al capunto activa su efecto como un efecto rápido permite seleccionar un monstruo de efecto que el oponente controla hasta el final de este turno cambiamos su ataque a cero y negamos sus efectos durante la fase final si la carta está en cementerio porque fue destruida por efecto de carta y enviada ahí este turno se puede invocar de forma especial carta para negar efectos de un monstruo o del rival y para poder regresar al monstruo tiene utilidad en caso de tener un efecto rápido para castigar al rival o tener una suerte de extensión para el siguiente turno el Mimesis Elephant invocamos de forma especial esta carta como un monstruo de efecto si esta carta está en la zona de monstruo como un efecto rápido podemos declarar un tipo y atributo luego seleccionamos un monstruo en el campo se vuelve de ese tipo y atributo hasta el final de este turno carta que podría ayudarnos o meterse con el juego del rival en caso de necesitar ciertos tipos o atributos para diferentes jugadas es una trampa lo que la hace bastante lenta y torpe el Mokimoki Adrift el nombre de esta carta se vuelve Mokimoki y es tratado como un monstruo de vainilla mientras está en el campo o cementerio podemos descartarla para añadir una carta Mokimoki desde el deck a la mano buscador de las cartas Mokimoki carta fundamental para su futuro pero sin mayor impacto y por último Propagandake una vez por turno si controlamos uno o varios monstruos cuyo tipo original sea beast, insecto, planta o roca podemos declarar uno de esos tipos que controlamos y esta carta se vuelve ese tipo si esta carta aplicó este efecto también podemos aplicar los siguientes efectos a las cartas en la zona de monstruo todos los monstruos en el campo se vuelven ese tipo de carta o monstruos en el campo con el tipo de carta no pueden ser seleccionados por ningún jugador usando efectos de monstruos que el oponente controla con el mismo tipo carta que modifica los tipos basados en tener uno de los cuatro mencionados para que otras cartas no puedan meterse con el mismo si bien es un monstruo Psykick y se puede usar con Emergency Teleport la dependencia a otros tipos y efecto dejan mucho que desear sobre las rarezas es una increíble elección de cartas Starlight algunas lógicas como lo ha dado con la Exocister o la Channeler la elección del Destroy Phoenix Enforcer dos de estas son increíblemente genéricas y se podrían hacer muy necesarias para los formatos por venir para las cartas de rareza secreta es interesante la elección por la parte de que no se ponen las cartas que todos esperábamos un ejemplo de esto son las cartas Sprite que solo tuvieron un espacio en secretas cuando todos esperábamos que tuvieran dos o tres espacios se ponen las cartas más importantes o genéricas para muchos arquetipos que darán un salto de poder tristemente tenemos las piezas que no serán buscadas o que a menos que el formato las use inmediatamente perderán mucho valor pero en lo que respecta a no obligar ni castigar a los jugadores avanzar por las mismas es muy bueno para las cartas de rareza ultra muchas de las cartas ultra son cartas un tanto más genéricas que podrían ser útiles resalta mucho la aparición de Gigantic y de Elf de los Sprite que son piezas genéricas de increíble potencial cartas que llevan sus decks al siguiente nivel pero que afortunadamente no hay que usar a números máximos como el Link 1 de los Scareclaw aunque también tenemos ejemplos de los Burnu Silve que necesitarían muchas de las mismas considerando la distribución y que cada caja entrega cuatro de estas dan para poder tener muchas oportunidades interesantes para las cartas de rareza super tienen la particularidad de que muchos decks buscarán una gran cantidad de estas por ser las más genéricas ejemplos como las cartas Sir Laments Spirit Neos Melfistering Contest Mad Merc Circular y adicionales son cartas que se pueden usar en muchas estrategias como cartas de tipo tech y el hecho de que se entregan en esta rareza tan baja hará que cualquiera las pueda estar probando para las cartas que yo conseguiría cartas a las cuales yo pondría atención primero tenemos al Mad Merc Circular esta carta hace una impresionante diferencia no solamente para su estrategia hogar sino porque abre la posibilidad a impresionantes combos con solamente una carta sería muy recomendable que revisen combos de lo que es capaz esta carta para saber si es una que tienen que estar buscando consideren que nosotros en TCG no tenemos maxi así que esta carta es mucho más difícil de poder frenar y castigar a osachanleler si tienen algo de atributo de tierra que le duela la consistencia es una carta que van a querer estar consiguiendo si bien ya tuvimos la versión de viento estas estrategias usualmente tienen muy poco poder no obstante hay muchas estrategias de atributo de tierra como Madolche o Zodiac que podrían agradecer la misma Ultimate Slayer es una carta demasiado genérica y útil va a depender mucho del formato contra estrategias de fusión o en formatos que involucren estar viendo mucho más valor aunque esto podría llegar a modificarse y podría ser muy diferente dependiendo de qué cartas se acaben utilizando y emparejando con la misma Pride Elf y Gigantic Sprite si su deck se enfoca o puede explotar el uso de monstruos de nivel, rango o índice 2 son cartas muy impresionantes Gigantic es para poder sacar algo desde el deck de ese nivel y Elf es para poder estarlos reviviendo un ejemplo de lo que puede hacer un poco de esto es lo que tenemos con la Manning's Scoral Anemone o en menor medida algo como el Splash Mage revisen muy bien estas dos cartas porque son las más genéricas y más potentes para Garura es un blanco de superpolimerización que puede ser bastante útil incluso para decks que no se enfocan en el uso de la misma pueden combinarlo con algo como Dogmatica Punishment o incluso con Ultimate Slayer para poder obtener más ventaja esta carta se va a quedar para el futuro y va a ser bastante útil las cartas Tirlaments que son Sheren Havnis y Merle para decks que buscan generar cementerio rápidamente tienen el efecto de Dante solo por poderse invocar incluso más cartas de los Tirlaments podrían ser recomendadas pero estas son bastante genéricas en sí ya que son opciones de main deck y son bastante útiles en muchos puntos del juego el motor de los Burnus Ilf va a depender mucho de sus pruebas evidentemente Flourishing Heals es la carta más útil pero si sería muy bueno que las revisaran es algo muy similar a lo que puede darles la Aousa Channeler Instant Contact es una instant fusion para monstruos de nivel 7 o inferior de Neospatian o Elemental Hero no pone restricción y podría abrir la puerta a jugadas de rangos o sincros bastante altos en parejo a esto asegúrense de tener los blancos para poder invocar con esta carta y por último Mori of Avaris y las cartas Goti en caso de que confíen en que estos pueden ser bastante útiles o que el soporte de Darkwing Blast los va a ser cartas muy potentes para la parte del análisis Sprite y Tier Lament son las promesas competitivas que tenemos para el futuro del juego OCG los ha tenido como decks de Tier 0 que son imparables y si bien ha pasado mucho tiempo desde que el juego en ambos lados del juego es el mismo si tienen muchos fundamentos para creer que esto podría llegar a ser así incluso si no acaban siendo una fuerza imparable seguro tendrán juego competitivo lo que siempre es bueno para un set nuevo su amable recordatorio de que si bien las Exocisters mejoran mucho con su nuevo soporte mucho de lo que los jugadores están esperando es por cómo se modificó el juego en OCG ya que este deck es el antimeta de las mejores estrategias allá por lo que si aquí en TCG el dominio de los dos decks recién mencionados no es tan amplio este deck seguirá siendo bueno pero no va a ser la fuerza que muchos están esperando algo impresionante que estamos viendo con este producto es que se confirma lo que mencionamos con el anuncio de Magnificent Mavens en noviembre se tomó lo que sería el siguiente Legendary Duelist y lo convirtieron en un producto por separado las cartas Power Tool las metieron en este set con rarezas muy bajas demostrando el poco interés e impacto que tendrían y para las cartas que se sabían que llevarían al siguiente nivel a las Tier Lament las pusieron en otro set va a depender mucho sobre la distribución de rareza que tan fácil o difícil les van a ser de conseguir pero esto marca un antes y después de que si en el futuro un Legendary Duelist conviene convertirlo en producto por separado para aprovecharlo más es algo que ya se hizo y no sería difícil que esto se pueda repetir el set ya es uno muy bueno y será muy bien recibido por Sprite y Tier Lament si eso agregamos piezas y motores como los Burn of Silve Ultimate Slayer y más acaba siendo impresionante en lo que entrega es algo similar a lo que dijimos con Duel Overload y similares se podría dar un set absolutamente horrible pero todo debe ser un set que se vendería por entregar cartas tan importantes aun con esto Power of the Elements todavía tiene joyas y piezas que no sabemos cómo podrían acabar modificando el juego lo que lo hace incluso un set mejor se siente como lo que mencionamos con Battle of Chaos probablemente no da apoyo a tantas estrategias o no tiene cartas tan genéricas como lo hemos visto en otros puntos pero las estrategias que reciben soporte si se catapultan al siguiente nivel aun con estrategias que no serán meta como Melphi o Rika es gigantesco lo que acabaremos viendo con estos decks incluso esta diferencia de lo que vimos con Dimension Force si está dando muchas cartas genéricas si bien no es algo genérico a nivel Dash Blossom o The Forbidden Droplet si son cartas que sabemos que tendrán utilidad en algún punto muy superior a otras cartas que hemos visto en otros puntos como el Heavenly Zephyr Miradora en Blazing Vortex que muchos jugadores que la tenían se cansaron de intentar que tuviera uso para que tuviera alguna clase de valor es un momento peculiar del juego este set modificará el formato sin duda alguna y también muchos ya están esperando una lista para que pueda venderse mucho mejor tenemos muchas dudas al aire incluso cartas que se podrían sacar de la lista para apoyar un poco las temáticas como lo que vimos con Dimension Force y Performable Monkey Board aquí tenemos el soporte Gem Knight que podría implicar que Brilliant Fusion podría salir para poder hacerlo más atractivo el original de TCG no falla en entregar un funcionamiento original y único esperemos que lo entregado en Darkwing Blast pueda cumplir con las expectativas por ahora el arquetipo de Goti se siente incompleto pero en definitiva tiene potencial remover es algo que no está completamente explorado como lo vimos en su momento con los Mutant así que será interesante ver que acaba sucediendo tenemos el lanzamiento de Darkwing Blast en dos meses lo que es muy extraño ya que usualmente esto se da cuando un set no tiene más que rellenar un espacio de tiempo porque no tiene impacto pero para Power of the Element es a reserva de que algo increíble pase con Darkwing Blast el set del año las entregas de sets con tan poco tiempo entre uno y otro lo hemos visto en puntos como Rising Rampage y Chaos Impact por lo poco que hicieron sus cartas para el juego solo por dar un ejemplo otro amable recordatorio de que la reimpresión de estas cartas debería llegar hasta la Megalata de 2023 tengan esto en mente para saber si podrían prescindir de una carta o si van a tener que estar tomando la bala por algunas de estas es muchísimo tiempo en el futuro poco más de un año de no estarlas utilizando y por último es un set espectacular podría solo entregar a los sprites y los tirlaments y ya sería bueno aun con esto tenemos cartas genéricas motores y cartas de tipo tech son entregadas significará un cambio gigantesco en lo que es el juego para responder a la pregunta sobre si comprar cerrado suelto cuánto y por qué es bastante peculiar viendo el producto porque la cantidad de cartas que está entregando que son útiles genéricas y que serán utilizadas para el futuro del juego es increíble pero la distribución de rareza hace que no podamos recomendar hacer algo así a diferencia de otros puntos donde lo hemos mencionado como con Rise of the Duelist según en general sería que avanzaran por las cartas sueltas obtendrían específicamente lo que están buscando y no tomarían el riesgo de obtener cartas inútiles como lo serían Favorite Contact o Terion Irregular que si bien son cartas bien recibidas por sus estrategias hogar acabarían castigando mucho de lo que ofrece el set incluso por lo mismo y dependiendo de en qué momento lo hagan podrían obtener oportunidades increíbles un claro ejemplo de esto son las Exosisters su support es impresionante y lo hacen un deck bastante temible no obstante mucho de lo que la gente especula de estos es porque Sprite y Tirlaments son los mejores decks del formato en OCG haciendo que sea el deckantimeta contra los mismos pero en TCG todavía tienen que probar su valía Prirlaments no estará completo hasta la entrega de Magnificent Mavens en noviembre por lo que esto podría generar oportunidades para que estas cartas no sean tan solicitadas como lo podríamos estar esperando desde un inicio también cartas sueltas de motor y adicionales aparecerían con más oportunidades para obtenerlos hay muchos más ejemplos que podríamos dar de por qué el producto suelto es mucho mejor dicho esto el estar obteniendo las cajas cerradas además de lo que siempre mencionábamos como abrir producto cerrado por el placer de hacerlo para probar suerte apoyar a su vendedor o tienda favorita para poder cubrir lo que sería obtener una Lost Star Promotion jugar a la lotería de poder obtener una de las cartas Starlight Rare hay un motivo adicional de poder obtener este producto cerrado si acaso sea que las abran o que dejen que las cartas comiencen a tener juego y es el hecho de que por la composición del set mucho de este va a ser muy perseguido tarde o temprano así que sabemos que es una caja que tendrá un valor que se incrementará con el tiempo tengan todo esto en mente para poder decidir sobre si dejarán pasar la oportunidad o si buscarán una ventana del tiempo en el futuro próximo para obtenerlos o incluso decidir si es un set que deban obtener por completo de esperar consideren que el futuro tiene incluso productos de reimpresión o la entrega de temas que muchos han esperado como la entrega de la megalata dentro de algunas semanas así que incluso esto no sería algo tan descabellado de hacer pero las sorpresas y resultados competitivos siempre van a poder estar cambiando mucho de lo que esperamos y proyectamos para notas y comentarios finales Power of the Elements tenía un increíble aspecto cuando supimos las 80 cartas que nos llegan desde OCG y si bien todavía lo tiene castiga mucho por la distribución de rareza fuera de ese pequeño pero es un set increíble que podría con la llegada de Darkwing Blast o simplemente con el paso de las semanas y evolución del juego competitivo hacerse un set mucho más impresionante que todavía no acabamos de comprender sabemos que va a envejecer bien un producto que abierto o cerrado es bueno tiene muchas garantías y todo esto lo acaba cubriendo Power of the Elements con creces todavía hay mucho que se debe probar en TCG en papel Sprite y Tirlaments serán los mejores decks pero la ausencia de Maxi o que tenemos más estrategias viables podría dar fenómenos interesantes como que Exorcisters no acabe siendo el de Cantimeta contra estos decks o que otras cartas que muchos conocen pero que subestiman como el Madmex Circular se acaben haciendo problemas para el formato es un set excelente en lo que inyectará el juego y tenemos mucho por averiguar es un set fantástico que de nuevo quizás no sea para todos los jugadores pero tiene tanto a su favor que es en definitiva algo que muchos jugadores van a estar buscando con muy buenas razones pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios que piensan de Power of the Elements les gusta no les gusta en que cartas están interesados y como planear avanzar por este producto cerrado suelto o si siquiera lo van a acabar haciendo si llegaron hasta aquí para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente